Inicia un nuevo curso lectivo para Enrique, estudiante de segundo año de la carrera de dirección de empresas en la Universidad de Costa Rica. En 2018 fue expulsado de una universidad pública de Nicaragua por participar en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Tres de sus compañeros de estudios fueron secuestrados, torturados y quemados. En la frontera de Peña Blanca me encerraron en un cuarto, me empezaron a golpear, a cuestionar el hecho de haber sido esos estudiantes que se habían levantado en contra de la dictadura. Ahí destruyeron cierta documentación importante sobre mi vida académica, información de mi universidad y de mi formación de educación media secundaria. Ahora en Costa Rica vive en este cuarto prestado por un amigo. No le pertenecen ni la cama ni la computadora. Gracias a una beca mensual de 240 dólares de la Universidad de Costa Rica, puede costearse la alimentación. Esa es la parte, la fuente principal de mis ingresos y que me permite mantenerme acá en Costa Rica. Porque, como te mencionaba, la inestabilidad económica, emocional, que conlleva la situación de Nicaragua, porque siempre te está impactando esa realidad de represión, como iban condenando a estudiantes nicaragüenses, tal vez amigos cercanos que han compartido las luchas. Desde 2018, 3 mil nicaragüenses han pedido estas becas. El cupo es limitado, pero se requiere un certificado de notas que algunos no tienen, ya que las universidades en Nicaragua borraron sus expedientes. Sumergido en una crisis política desde 2018, el gobierno de Ortega ha ilegalizado partidos opositores, ONGs y hasta una veintena de universidades privadas donde se gestaron manifestaciones. Es el caso del centro donde estudiaba Elton Rivera. Ha transgredido la autonomía universitaria, la libertad académica, y que está obligando a toda una generación, a toda una población de jóvenes en Nicaragua a formarse en un sistema que está partidarizado. El rector de la universidad, Pablo Freire, uno de los centros de estudios a los que Ortega canceló la personalidad jurídica, huyó hacia Costa Rica tras recibir amenazas de muerte. En Nicaragua, en la educación superior, sobre todo, hay una batalla por el control político de las universidades por una razón sencilla. Las universidades siempre son centros de pensamiento crítico. Y fue en las universidades donde surgió el movimiento de estudiantes en protesta en el año 2018. Braulio Abarca, de la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denuncia que el creciente fenómeno migratorio afecta duramente a los jóvenes. Menos del 30% de estas poblaciones que han salido son jóvenes menores de 35 años que participaron en las manifestaciones pacíficas y que han estado siempre denunciando la grave violación de los derechos humanos en Nicaragua. Las cifras de migrantes nicaragüenses se dispararon a partir de la crisis de 2018. Según datos de ACNUR, Costa Rica ha recibido desde entonces más de 150 mil solicitudes de asilo. Aunque eso no significa que los nicaragüenses hayan perdido la esperanza de regresar a su país natal.